El Gobierno ha llamado por teléfono este miércoles al secretario general del PP, Teodoro García Egea, para plantearle una reunión con un único punto del día, abordar la renovación de los órganos constitucionales. Para reunirnos, para sentarnos hoy mismo y que cuanto antes renovemos los órganos constitucionales y recuperemos el prestigio de las instituciones del Estado. Esta llamada llega tras la oferta del presidente de los populares, Pablo Casado, de empezar a negociar ya la renovación de dichos órganos, dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. El propio Bolaños ha dejado claro que el Ejecutivo defiende que hay que renovar todos los órganos con mandato caducado, incluido el CGPJ, si bien ha celebrado el avance. Parece que hoy por fin ha rectificado su posición de bloqueo y parece que hoy por fin quieren cumplir la Constitución y la ley, al menos en parte. En este caso, el PP sigue exigiendo como condición para renovar que el Gobierno se comprometa por escrito a reformar después el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que sean los propios jueces los que elijan a una parte del Consejo en vez del Parlamento.